Dándole las gracias a Guatemala por ser uno de los países, si no el único de Latinoamérica, sí la voz de Latinoamérica y del Caribe, en los foros como Naciones Unidas y la OEA, en donde la petición, por ejemplo, de Guatemala en la OEA de que se expulsara la misión rusa de observación de la OEA fue apoyada por 25 de los 30 países presentes, 5 abstenciones. De ahí en las Naciones Unidas nosotros encabezamos también la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de la invasión de Rusia y hablábamos con el presidente Zelensky ahorita que esperamos que se termine pronto la invasión. Ellos van a necesitar una fuerza de trabajo, especialmente en construcción. Y me estaba hablando de que pusiéramos el protocolo para evitar las visas entre los dos países. Nosotros fuimos uno de los primeros países en recibir a ucranianos, los cuales algunos se quedaron aquí, otros con la entrada aquí lograron visas humanitarias en otro país, especialmente niños y jóvenes. Y está muy contento. Incluso me invitó a ir a Ucrania a ver con propios ojos la destrucción que han ocasionado. Y le acepté. Ya los cancilleres se pondrán de acuerdo en fechas y todo. Pero han sido muy pocos los presidentes que han ido a Ucrania a demostrar su apoyo. En la misión nosotros teníamos un consulado honorario en Ucrania, el cual fue bombardeado la semana pasada. Asesinaron al socio del consul honorario y destruyeron la casa donde estaba el consulado honorario Guatemala, lo cual lamentamos muchísimo. Me gustaría ir a Ucrania y que pudiéramos poner la bandera de Guatemala como un símbolo de que ahí estaba nuestro consulado y que fue bombardeado por las fuerzas rusas. Hay y seguiremos haciendo lo posible porque se instaure un tribunal especial internacional para que principien a ver los crímenes de guerra que se han cometido. Y pues fue una muy amena charla. Y vamos a ver en qué más podemos ayudar a Ucrania en este periodo que les está tocando vivir.